Se ha llenado de años ya tu vida A tus puertas la ha tocado y la megués Pero tu alma en Dios no ha envejecido Porque si vives es porque Cristo vive en ti Pero tu alma en Dios no ha envejecido Porque si vives es porque Cristo vive en ti Terminaste la obra que Él te dijo Que en este mundo hicieras y has guardado la fe Por lo demás te espera la corona de vida Que Él ha prometido aquel que le sea fiel Por lo demás te espera la corona de vida Que Él ha prometido aquel que le sea fiel Que Él ha prometido aquel que le sea fiel Se ha llenado de años ya tu vida A tus puertas ha tocado en la vez Pero tu alma en Dios no he envejecido Porque si vives es porque Cristo vive en ti Pero tu alma en Dios no he envejecido Porque si vives es porque Cristo vive en ti Terminaste la obra que Él te dijo Que en este mundo hicieras y has guardado la fe Por lo demás le espera la corona de vida Que Él ha prometido aquel que le sea fiel Por lo demás le espera la corona de vida Que Él ha prometido aquel que le sea Que Él ha prometido aquel que le sea fiel Que Él ha prometido aquel que le sea fiel Que Él ha prometido aquel que le sea fiel Porque Él ha prometido aquel que el que él se encuentra